Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Dame tu mano y ven y entonces dime qué tal Y yo no podré ni hablar Y mi corazón batirá Algunos podrán creer Que ni siquiera me conocen Y creo que es verdad, muy de verdad Que en verdad no me conocen Y yo seguiré soñando contigo Cada día y cada noche que pasa Y ahora es insoportable vivir Sin ti ya veremos qué pasa Y ahora es insoportable vivir Sin ti ya veremos qué pasa La verdad es que tú ni me conoces siquiera No sabes qué es esto No me conoces Ganas de besarte fuerte Ganas de abrazarte Más fuerte aún Pero soy solo tu amigo Aún tú ni me conoces Creo que aprendí del arte del amor Pero cuando llegaste a mí No sé lo que me pasó de pronto Que me sentí un neófito superior Como no me conoces Tú te vas a vivir tu vida Nunca me conocerás Y yo nunca te podré amar Como no me conoces Tú te vas a vivir tu vida Nunca me conocerás Y yo nunca te podré amar 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 Y yo nunca te podré amar